Hola, soy Meli. Hola, mi nombre es Mario Ávila. Hola, mi nombre es Antonio Martínez. ¿Qué tal amigos de Indianápolis y sus alrededores? Te saluda tu amigo Wilson Ortiz, del Casillero del Portillo de Latinos TV, invitándote el día de hoy a que nos acompañes a TecMotor, aquí en la 5250 Keystone Court, aquí en la ciudad de Indianápolis, donde te ofrecemos un servicio completo para tu automóvil. Nos encontramos ahora con Mario Ávila. Mario, buenas tardes, bienvenidos a Latinos TV y Casillero Deportivo. Mario es el gerente de TecMotor Autos. Mario, ¿qué nos puedes decir cuánto tiempo ya de tu taller aquí en Indianápolis? Pues mucho gusto de que anden por aquí entrevistándonos y conociendo un poco de nuestra ciudad y cómo en el área hispana nos hemos desenvuelto aquí en la ciudad como servicio automotriz. Llevamos aquí ya muchos años de servicio a esta comunidad. Tenemos un promedio de 30 años acumulados en experiencia automotriz. Llevamos sirviendo aquí con TecMotor por un promedio de 15 años en la ciudad. Mario, ¿cuáles son los servicios que nos ofrece TecMotor? Tenemos especialidad en electricidad automotriz. Hacemos toda clase de servicios automotrices como electricidad, mecánica en general. O sea, el servicio es completo, Mario. Hay cambios de aceite, hay pintura, hay frenos, transmisiones, cambios de motor, electricidad, aire acondicionado. Incluso es un servicio completo el que ofrece TecMotor. Sí, el servicio empieza muy sencillo, empezando tan simple como un cambio de aceite y tan complejo como electrónico en la computadora de reprogramación e instalación de computadoras. En intermedio a eso tenemos todos los servicios, reparación, instalación de llantas nuevas, frenos, transmisiones, motores, reparaciones generales, body work y enderezado de pintura. Tenemos absolutamente todos los servicios en un solo lugar. Mario, aparte también hay otras personas. Tenemos a Otoniel Martínez, Melvin Cruz y a Zayda Mejía que cualquiera de ellos también puede atenderlos, puede explicarles, puede darles un presupuesto. ¿Qué necesita hacer la gente? ¿Necesita venir? ¿Necesitan hacer una cita? ¿Se puede hacer por teléfono? Tenemos servicios básicos como el cambio de aceite. Las personas no necesitan hacer una cita, pueden venir y les servimos en cualquier momento en horario de oficina. Si necesita un presupuesto de pintura y enderezado, también se lo podemos hacer. Necesita a las personas hablar, podríamos dirigirlos si no conocen donde estamos localizados. Darles una cita o un previo presupuesto por teléfono si eso es lo más conveniente para las personas. Entonces, invitamos a la gente aquí en la 5250 Keystone Court, aquí en la ciudad de Indianapolis, ya decíamos en el este de la ciudad, a que vengan y que hagan su servicio completo. Aquí encuentra prácticamente todo Mario. Te vamos a dar el número de teléfono. Es el 317-426-3758. También el 317-679-03-79. Tenemos un servicio bilingüe. Atendemos a las personas en inglés o en español de acuerdo a su preferencia. Y las personas que atienden el teléfono están capacitadas para responder a cualquier inquietud o pregunta que tengan de su vehículo. Vale recordar que también tenemos servicio de grúa. Podemos enviarle a recoger su vehículo donde usted lo necesite y en el momento que lo necesite. Pues también poner nuestro vehículo, nuestra familia, digamos la seguridad de nuestra familia en manos de expertos. Sabemos que hay gente que se dedica a hacerlo de forma empírica, digamos, que lo hacen en su casa, que lo hacen de un amigo, por no invertir un poquito más Mario. Entonces, algo muy importante saber que tenemos a TechMotor para ese servicio profesional y completo. Podríamos ahorita en este momento que las personas están viendo nuestro comercial, podríamos ofrecerles un descuento en frenos. Tenemos una oferta que la vamos a hacer valer por el mes de abril en general de instalar frenos a discos, rotores y pads por un precio de 155 dólares en automóviles y 165 en trucks o SUVs. El trabajo es garantizado. Todos nuestros trabajos con partes nuevas o remanufacturadas tienen una garantía de 24 meses o 24 mil millas nationwide en todo el país. O sea que si usted repara su vehículo con nosotros y se le arruinó la misma parte en Nueva York, uno de nuestros talleres de TechNet lo va a atender en cualquier lado del país. Estamos invitando a todos nuestros paisanos, a toda la ciudad, pero realmente quien nos va a atender somos hispanos. Los invitamos a todas las personas hispanas. No importa el país donde sea, lo vamos a atender en su idioma. A que vengan y nos conozcan, que nos den un chance, un voto de confianza. Y verán que les van a salir muy contentos de aquí. Ah, pues muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de darnos a conocer. Esperamos tener la oportunidad de demostrarles los servicios que les podemos ofrecer y la calidad del servicio que nuestro taller ofrece. Gracias Mario. ¿Qué te parece si le damos un vistazo al taller en general para que la gente de Indianapolis vea que es un taller completamente completo, valga la palabra? Perfecto. Vamos a ver y démosle un vistazo a nuestras instalaciones y darle a conocer a la gente de antemano. Y muchas gracias. Gracias. Gracias.